Hola chingus, ¿cómo están el día de hoy? Este video lo estoy grabando súper rápido, no sé cómo lo voy a subir porque haciendo mi video reacción de algunos videos musicales como fue el de Twice y el de Super Junior en las recomendaciones me aparecía un video del canal de Baktan TV que es el canal de los chicos de BTS donde hacen la práctica del baile de Gogo pero disfrazados de personajes por el Halloween entonces voy a reaccionar para que ustedes pues nada más como para divertirnos, ¿saben? Rap Monster se ve guapísimo me da gusto verlos con poco maquillaje uy, qué guapo es J-Hope Suga, qué guapo está ay, pero mi Rap Monster es el es como repartiendo los disfraces, creo no, no entiendo pero me da risa ay, qué guapo está ese hombre porque dicen que está feo, si está bien guapo ay, él es J-Hope no sé qué le tocó a él, creo que le tocó un disfraz de mujer ah, le tocó ser Blancanieves con razón se estaban peleando uy, qué guapo se ve Rap Monster de Nanito ay, J-Hope es muy gracioso cuando canta hace como muchos gestos creo que por el color Rap Monster es tontín, creo y el de verde creo que es gruñón que es Suga, me encanta cómo se ve Suga le queda muy bien el rojo Jimin es el de azul y me encanta cómo se ve ay, ese paso ah, Blancanieves me hubiera encantado ver a Rap Monster de Blancanieves o a Jimin ah, no, y aparte J-Hope creo que se parece mucho a ese niñito que sale en una de las presentaciones de Kitty Perry ah, no, un zapato se le salió, ya dijo un zapato por emocionarse a ver, dice aquí cosas que no viste en el Dance Practice de Coco Namjong te observa Kung Fu Panda la princesa ok el zapato volador Mario Bros el adorable Namjong te sigue observando ok a ver, eso está muy oh, espera demasiadas cosas en un segundo Jimin y su movimiento la cara de tal ok este video es que hay un video esperen, se les explico por qué me estoy riendo tanto hay un video que se llama cosas que no viste en el Dance Practice de Coco de un canal que se llama Cookie Always y está muy divertido véanlo de verdad aquí en la caja de descripción les voy a dejar el link para que vayan y lo vean y pues bueno hasta aquí el video del día de hoy acuérdense que se pueden suscribir a este canal picándole el botoncito rojo que dice suscribirse al lado está una campanita para que activen las notificaciones y para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video miren aquí o sea en este video aparece como recomendación uno de mis videos de mi canal de noticias de BTS que se llama Dashi Run 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 que si por cierto ustedes no se han suscrito a ese canal deberían de hacerlo porque ahí subo videos cada semana sobre las noticias de BTS ahí es puro de noticias de BTS ahí van a encontrar toda la información sobre el grupo así que vayan suscríbanse porque cuando lleguemos a los 10 mil suscriptores en ese canal voy a estar sorteando el nuevo álbum de BTS y pues nada nos vemos hasta el próximo video bye bye bye